Oh, 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 oh Siempre, siempre, quiereme siempre Tanto, tanto, como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí ¿Cuándo, cuándo besó tu boca? Besó tu boca Nada, nada, nada es mejor Nada es mejor Dame, dame tu vida Quéreme siempre Dame tu amor Siempre Quéreme siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí ¿Cuándo, cuándo besó tu boca? Nada, nada es mejor Dame, dame toda tu vida Dame tu vida Quéreme siempre Dame tu amor 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 Amor